Días de vida, le dijeron. Le dijeron a mi abuela que no había cura, no se podía hacer nada. También mi papá me contó que a él a los 7 años le diagnosticaron una enfermedad que era para toda la vida, un asma que casi que lo mataba porque se despertaba en las noches y no podía respirar, y tampoco había cura. Sin embargo, Dios tenía otro diagnóstico. Por eso estoy yo hoy acá, porque mi mamá no se murió y porque mi papá fue sano. Y sabés que quiero decirte algo, esa misma unción de poder y de milagros es la misma unción que está llenando cada hueco en este lugar. Yo no sé si viniste enfermo, no lo sé, pero te aseguro que esa unción que sanó a mi mamá de una leucemia terminal y a mi papá de una enfermedad que la habían diagnosticado que era para toda la vida, esa misma unción, está llenando cada hueco en este lugar, recibílo. Esta canción se llama Amado Mío. Amado Mío, quiero tu abrigo, ya no quiero el frío, quiero tu abrigo. Amado Mío, quiero tu abrigo, ya no quiero el frío, quiero tu abrigo. Amado Mío, quiero tu abrigo, ya no quiero despertarte y no sentir el abrazo de mi padre sobre mí. Amado Mío, quiero tu abrigo, ya no quiero el frío, quiero tu abrigo, Señor. Amado Mío, quiero tu abrigo, ya no quiero el frío, quiero tu abrigo. Amado Mío, quiero tu abrigo, ya no quiero el frío, ya no quiero el frío, ya no quiero el frío. No olvidaré de abrir mi corazón Amado mío, quiero tu abrigo Ya no quiero el mío, quiero tu abrigo Amado mío, quiero tu abrigo Ya no quiero el mío Amado mío, quiero tu abrigo Ya no quiero despertar y no sentir El abrazo de mi mar sobre mí Enseñame a caminar y a vivir Mi deseo es honrar y decir Amado mío, quiero tu abrigo Ya no quiero el mío, quiero tu abrigo Amado mío, quiero tu abrigo Y como amada que corresponde al amor No me tardo en abrir mi corazón Amado mío, quiero tu abrigo Amado mío, tengo tu abrigo Ya no tengo el frío Tengo tu abrigo Amado mí, quiero tu abrigo Amado mí, quiero tu abrigo